Ok, linda. Enseguida, miro. Chicos, de nuevo, buenas tardes. Abrimos el archivo de chorizos, por favor. Y nos vamos para una hojita que se llama. Nosotros íbamos hasta acá. O ya habíamos visto esta hoja de clasificación de costos. Ya se me olvidó. Sí, profe. Es que ya como que me traicionó el inconsciente ahorita. Eso me dio 14.253.922. 14.253.922. Suma otra vez y verás a lejos. Vuelve a hacer esa suma, por favor. Listo, profe, clasificación. ¿Qué? Lo que me sigue dando el mismo valor, te comparto pantalla. Alejo, pero hoy tenés lo mismo que yo, como te voy a dar una cosa distinta. Sí. Le pregunté los datos y me dictó exactamente los valores que yo tengo. Bueno, lo voy a compartir. Hace pronto, ¿cuál es el error mío? Este Alejandro va a acabar conmigo. ¿Todo? Ahí usted no se deja correr. Sí, se tiene que dejar correr. Ah, no, Alejo. Es que usted me sumó todo en la misma casilla y yo, ¿cómo voy a ver eso? Alejo, venga, venga, venga. Dele que entera esa cosa amarilla. ¿Cuánto dice usted que le está dando? 286.779.201. Y eso es lo que yo tengo en pantalla, eso es lo mismo que me está dando a mí. Y yo decía, pero que tiene malos y me dictó exactamente los mismos datos que yo tengo. Yo creo que ya Dios ni lo perdona. ¿Cómo? Pero tiene lo mismo, Alejo. El orden es el de menos. Ya Dios ni perdona a Alejandro. No, este Alejandro sí va a acabar con nosotros. ¡Listo! Entonces, así puede uno entrar a verificar. Ahora, ¿de dónde? Este fue el dato que me acaba de dictar Alejandro, que he sacado de cada una de las cédulas, ¿cierto? Materia prima. Materia prima, mano de obra y SIF. Por chorizos. Y si usted lo hace por unidad, por butifarras, esto le va a dar en las butifarras. Listo. Ahora, ¿de dónde estoy sacando yo esto? Van a sumar estos dos valores. Costos variables totales de producción y costos fijos totales de producción. En este caso de chorizos y en este caso de butifarras. Sumen estos dos valores. Vuelvo y los pongo en pantalla. Costos variables totales de producción y costos fijos totales de producción. ¿Alejo, entonces les sirvió haber estudiado los pasteles de otras clases? Claro. Sí, pero no me sigue. Pues no me da, ya es el otro valor. El 111. Virgen del Carmen. De la agarradera. De acá le dejo de empaque y vámonos. Listo. Verifiquen la suma, por favor. Esto es lo que da desde cada cédula presupuestaria. Y esto es lo que da desde la clasificación de los costos. Vale, oye, todas las clases doy el mismo taller parecido. Le cambio valores. Cambio cualquier dos o tres valores y ya cambio todo el archivo. Pero siempre explica pues como lo mismo. Si es el mismo tema, María, ¿qué más va a explicar uno? No, sino que como él está preguntando a él otra cosa, yo me imaginé que usted en esa clase estaba diciendo otra cosa. No. Pero si uno quiere o adelantar o reforzar, cualquier tema de eso sirve porque la explicación es la misma, el taller es el mismo. Con diferentes valores, sí, porque yo siempre le cambio los valores. Sobre todo al entregable. Profe, le puedo hacer una pregunta a salida de este tema. Ánimes benditos. Sí, señora. Sí, señora. Profe, mira, es que yo estoy haciendo un trabajo de práctica contable, pues ya es el final de todo lo que he visto. Y tengo una duda, cuando yo hago un cierre, o sea, cuando yo voy a hacer todo el libro mayor, cierres, ajustes de noviembre y diciembre. ¿Cierto que en el libro mayor de noviembre, obviamente no se cierran las cuentas 4, 5 y 6, sino que se llevan a las iniciales del libro mayor de diciembre? Ay, María, esa pregunta está tan difícil. Y te voy a responder por qué. Depende. Porque usted puede hacer cierre a noviembre. Se llaman cierres temporales. Alejo, ¿cómo vamos? Ese cierre temporales es que tú haces a noviembre 30, haces cierres, haces estado de resultados y haces balance general. Y en el mes de diciembre solamente arrancas con los saldos del balance general. De noviembre. Exactamente, de noviembre. Listo, Alejo, no hay problema. Y con esos saldos iniciales arrancas libro diario de diciembre. Ajá. Pero ya cerraste estado de resultados a noviembre. O sea, todas las temporales quedaron en ceros. Arrancas libro diario de diciembre. El libro mayor de diciembre arranca con los saldos del balance del estado de situación financiera o balance general. O sea, son los saldos que te hayan quedado en el mayor del 1, el 2 y el 3. A esos saldos les pegas el movimiento de diciembre y vuelves y haces cierres. Bueno, porque ese es el problema que tengo. Mire, profe, llevo cuatro días ya con raíces. Porque el profesor a mí no me deja cerrar las cuentas 4, 5 y 6 de noviembre. Él me dice que yo no las puedo cerrar. Que tengo que pasar esos saldos iniciales a esos saldos de noviembre a los saldos iniciales del libro mayor de diciembre. Pero yo, cuando ya voy a hacer todo lo de diciembre y doy cierre a las cuentas 4 y 5. O saque saldos de esas cuentas, saldos sin cerrar, pero no puedes hacer estado de resultados. Y arrancas el movimiento de diciembre y se cierres en diciembre y no pasa nada. Es magnífico, ya tienes que sacar saldos. ¿Y para qué vas a hacer eso? Si lo tienes hecho ahorita, de pronto en un huequito miramos pantalla. Yo miro a ver que te puedo ayudar a la carrera. ¿Listo? Alejo, ¿cómo vamos? Profe, no. Profe, yo te pregunto, en el SIP de... ¿En el que es? ¿En el que es Butifarras? ¿De dónde es que saca, profe? Pues de ese valor, ¿de dónde lo usan? Es que ustedes tienen un detalle en el SIP de Butifarras. Ojo que es que en Butifarras hay dos renglones. Este primer renglón es Butifarras y este segundo renglón es chorizos más Butifarras. Los SIP de Butifarras son estos. Yo creo que lo cogían de novena. Obvio, pero no le dan. Debes de estar cogiendo los 21 millones de pesos. No. ¿Qué está cogiendo? Los 625, que es la tasa estándar. No, ya, ya, ya me dio el código, que no era, pero ya, ya, ya me dio. Ay, Dios mío, bendito, querido. Alejo va a acabar con esta pobre viejita. Y con todos los compañeros. ¡Qué coste! Listo, entonces dice así. Tenemos dos totales. Listo. Alejo, ¿ya sacaste estos de acá? ¿Los que se sacan de la clasificación de costos? Sí, señora. Ok. Entonces, cuando buscamos esta diferencia, esto lo traemos desde cada célula presupuestaria y esto lo traemos desde la clasificación de costos. Hagan esta resta y les debe dar un valor muy similar al que me está dando a mí. Por favor, hagan esta resta en chorizos y háganla en Butifarras. Ok. Profe, qué pena. ¿Pueden mover un poquito el mouse para poder mirar el resultado del premio? Ah, más que el mouse, es que se le queda eso como pegado a una figurita, pero ya es linda. Gracias, Profe. ¿Listo? Sí, Profe. Ok. Entonces, miren que eso nos va a dar una diferencia. En este caso, en chorizos de 36 mil pesos y en Butifarras de 59 mil. Ahora, ¿de dónde estoy sacando yo estos otros dos datos? Estoy sumando los de esta segunda presentación y estoy sumando los de la primera presentación, que eran estos de acá. ¿Listo? Voy a sumarlo desde aquí para que nos queden igualitos. Más, más. Listo. Y me dice que entre una forma de calcular el presupuesto y la otra me está dando una diferencia de 95 mil pesos. La pregunta es, ¿qué tan relevantes son esos 95 mil pesos en 398 millones 531 mil 223? No, no vale la pena. O sea, aclaremos algo. Y nosotros venimos redondeando. Ese es el problema del redondeo. Cuando usted trabaja con todos los decimales, aquí no podríamos tener una sola diferencia. Aquí. Pero como venimos redondeando para hacerlo más fácil, para hacerlo más comparable, para que todos nos dé exactamente lo mismo, nos está dando una diferencia de 95 mil pesos en casi 400 millones. ¿Por qué? Eso no es una diferencia representativa. Diferente sería que nos estuviera dando una diferencia de 2 o 3 millones, porque ahí sí venga. De 10 millones. Sí, ahí sí ya tenemos problemas. Pero estos 95 mil pesos son puros decimales. Por eso, uno dice, bueno, acá para efectos académicos tenemos en cuenta los decimales. Y redondeamos. En la práctica esa vaina no se puede hacer. Porque en la práctica le van a decir a usted, venga, ¿cómo así? Por esos 95 mil o de 95 mil en 95 mil es que las empresas se quiebran. Por esas minucias. O sea, que en la vida real nosotros no nos ponemos a redondear si no lo queden. En la vida real tienes que preguntar. Ah, bueno. O sea, yo siempre les voy a contestar cosas que uno no quisiera escuchar. Como así, profe, entonces, de una vez lo habíamos hecho con decimales. No porque algunos compañeros de pronto todavía, yo no, no solo no, no puedo contar con que todos no manejen muy bien Excel, aunque ya lo que no habían soltado en Excel creo que lo han ido soltando. ¿Cierto? No, pero quieren no poner redondeo, 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 redondeo. Redondeo, suma, resta, multiplique, divida. Arrastra de acá para allá. Fíjese. Es más de este por este y divide a este el porcentaje de ese. Eso es Excel. Aquí en Excel hay cosas avanzadas muy bacanas. Sí, hay cosas avanzadas súper bacanas. Mucha gente las sabe usar súper rico. Pero lo mínimo que teníamos que saber, o lo mínimo que yo le pido a alguien que sepa Excel, ya lo aprendieron. ¿Y el resto, señora? Ay, pero me va a disculpar. Roge, ¿de dónde sale ese 286 millones, 815, 551? Este de Marden, mírame acá. Sale de la suma del costo total, costo variable total y costo fijo total. De acá. De sumar este más este. Muchas gracias, profe. Con gusto, Linda. Gracias. ¿Listo? Sí, profe. Muchas gracias. Oh, qué lindos. Entonces, esta comparación yo la hago es para que vean que cuando uno empieza a redondear, se van a presentar diferencias en el tiempo, cuando uno llega a este tipo de archivos por acá. Pero, que si usted no utiliza decimales, eso no va a pasar. Ahora, en un presupuesto, normalmente uno redondea, no trabaja con decimales. En los casos reales, ya generalmente, uno trabaja con todos los decimales. O sea, el presupuesto como presupuesto se trabaja sin decimales. El presupuesto. Ya las ventas o los procesos reales van a llevar decimales. Ahora, muchas empresas no trabajamos decimales. Pero hay empresas como las entidades financieras que sí trabajan decimales. Me voy a tratar de explicar. Cuando usted va a un banco, o cuando usted mira la cuenta bancaria que les llega, a usted ya les debe llegar extracto de lo que les consignan. Miren que les llegan por allá intereses por .25 centavos. Y uno dice, valientes intereses, no hubieran dado nada, ¿cierto? Sí, pero... Y una cosita con pues qué emoción. Que uno dice, no, esto no alcanza ni para un confíte de 100. Bueno, pero ellos tienen que reportar esos intereses, así sean esas minucias que nosotros decimos, eso no alcanza para un confíte de 100. Las entidades financieras están en la obligación de manejar todos esos decimales, por chiquiticos que sean. Hubo un caso hace muchos años, yo no sé, no me acuerdo de la fecha exacta, de alguien que se roba esos pesitos, esos decimales. Eso es un misionario. Porque como nadie mira esos centavitos, él no movía sino los centavos. Él no movía los pesos, movía los centavos. Y a punta de centavos se hizo millonario. Creo, profe, que fueron como 400 millones de pesos. Ahora, yo realmente no me acuerdo del valor. Yo conozco la historia, la película, pero el valor no me acuerdo. Sí, esa película se la cuentan a uno en forma. Sí. Entonces, por eso, depende. Si yo estoy haciendo el presupuesto de la empresa, en la empresa no se venga, manejemos los decimales. En la ejecución nos vamos a encontrar esas diferencias. Ahora, cuando uno trabaja en contabilidad, te vas a encontrar con los dos casos. En una factura, tu jefe te va a decir, no, no, ¿redonde de todo eso? ¿Que quién se va a enredar? ¿De dónde vamos a sacar un cheque por punto 25 centavos? Y una transferencia con punto 25 centavos. No, no, eso nos enreda mucho la vida en conciliación bancaria. Tú, ¿qué vas a trabajar en el área contable? Mientras otros van a decir, no importa. Ah, eso es la computadora. Eso yo. Y eso no como. Claro, ¿quién se saca un ojo buscando 25 centavos? Porque si usted gasta un ojo, 25 pesos o 25 mil. Pero 25 centavos son muy aburridos de buscar. Pero si el jefe dice que hay que buscar, le busca. Listo. Por eso a mí no me gustan los decimales. Entonces, depende mucho. O sea, esa respuesta yo sé que no les gusta. Pero depende mucho con quién nos toque trabajar. Yo creo que yo los dejo medianamente entrenados para que trabajen con cualquiera. Con los buenos y con los malos. Los jefes. Porque yo soy como ratera. Al rato soy como de las buenas, al rato soy como de las malas. Pero bueno. Listo, sigamos. Estoy creando de lado más para el otro, pero bueno. Que va, yo repito más de lo que usted se imagina. Bueno, dice así. Vamos al presupuesto de administración. Abrimos la cédula de administración, por favor. Listo, probé. Listo. Entonces, dice, van a tomar nota de los salarios del personal que vamos a tener. Vamos a tener un gerente, un analista, un auxiliar y una secretaria. ¿En cuánto está el salario mínimo en Colombia? Obrera, que yo no he corregido esta data. 908, 526. Ah, no, entonces sí aplica ese salario. 954. Es que yo procuro que quede un poquito más alto del mínimo para que no me dé ese mínimo redondo, pelado, maluco. Listo. Estos son los salarios. Tomen nota de ellos, por favor. Entonces dice, estos son los salarios de un mes. Como todas estas cédulas presupuestarias son trimestrales, mi primer pregunta es, ¿cuánto cuestan los sueldos con seguridad social del primer trimestre del área administrativa? Repito mi pregunta. ¿Cuánto cuestan los sueldos con seguridad social del primer trimestre del área administrativa? Los escucho. Margarita, compártame pantalla, por favor. 915. ¿Qué, Catalina? 6, 2. Entonces, 9. Eh, 16. Vuelve a ver. 9, 16. Catalina, no le vas a decir a nadie cómo sacaste el dato, pero está bueno. Ya saben a qué número tienen que llegar. Cata, repíteles el número, por favor. 36 millones, 541, 9, 16. Listo. Lleguen a ese dato, jóvenes. No, por favor, porque no, aquí nos vamos a caer el resto tarde. Listo. ¿Cuántos suman estos cuatro valores? 8,771,000. Listo. ¿Por cuánto había que multiplicarlo? Primero. Por el 3, ¿sí o no? ¿Por el 5? Por 3, porque es un trimestre. Y esos son los salarios de un mes. Con razón yo le daba a la niña. Sí o no. Con razón yo le daba a la niña. Listo. Eso multiplicado por 3, ¿cuánto da? Dan 26 millones. 3,331,000. Exacto. Unos 26 que me habían dado por allá hace un rato, ¿sí o no? Sí. Ahora, ¿cuánto es la carga prestacional que estamos trabajando en esta materia? Del 38,874. 38,874. Chuchucho. Venga usted para acá. Con todos sus decimales. Listo. Ahí puede utilizar dos fórmulas. Usted decide cuál. Yo le voy a poner la primera. Igual. 26 millones por. Abro paréntesis. Uno más el 38. Y cierro paréntesis. 36,541,916. Ah, eso es tan fácil. Eso es tan fácil. Llevan 20 minutos buscándolo. ¿Se acuerdan que yo les dije, van a volver a caer y cayeron? Siempre se les olvida eso. Oiga, pero es sagrado. Yo no sé por qué. Yo lo hago en todas las materias. En cada materia, cada que el top de su puesto hago lo mismo. Y de repente caen. Ya, María. Profe, qué pena. Me repite la fórmula, por favor. Claro, Jedy. Listo. Primero, sumas los salarios. ¿Listo? Sí, profe. Y eso te va a dar 8 millones. Listo. Lo multiplicas por 3. Sí. Y ese por 3, que te da 26 millones, lo vas a multiplicar por 1,38874. Listo, profe. Listo. Con gusto. Déjenme la idea. Por favor, yo veo la última fórmula que ahí me quede. Sí, por favor. Sí. ¿Ven yo cómo la tengo acá? Ah, aquí la tengo en una versión muy larga. Ah, sí, la tengo en una versión muy larga porque los tengo a la versión larga. Pero así yo la tenía en el video. Así yo la tenía. Y no me estaba dando. Como yo la acabo de poner a lejos. No, no, no. Esta es la versión larga. No, lo que ves es que la versión larga que yo tengo acá es multiplicando todo esto. Porque como acá lo puedo llegar a modificar por 2 o 3 empleados, entonces no lo puedo hacer con la versión tan cortica. Pero igual, mira, yo lo puedo hacer acá con esto. Igual, la suma, abro paréntesis. Sumo todo esto. Listo. Por 3. Y esto ya me tiene que quedar dentro de un paréntesis. Por, abro paréntesis, 1 más, y busco donde tenga la carga prestacional, donde sea que la tengo, el 38. Chao. Cierro. Igual. ¿Me va a haber corregido algún paréntesis? Sí, uno que me tragué. Muestra esa fórmula, porfa, que es que a mí no me quiere dar. A mí me sigue dando los 26 millones 313 mil. Te está faltando, Mar, de multiplicar por la carga prestacional. Mira, ahí te puse otra. Bueno, voy a mirar esa a ver si me da. Es que ya lo hice como usted me mostró y me siguen dando los 26 millones. De mi segundito, por favor. Pero, ¿sabe qué te está pasando? Que en vez de decirle a multiplicar, le estás diciendo más. Voy a mirar, profe, entonces. Hágale lindo. Probe. Listo. Entonces, esto hay que redondearlo, sí. Deferible. Esto va redondeado. ¿Por qué? Porque aquí también les pueden llegar a cada decimales de pesitos. Entonces, si yo cojo esta última, que fue la que puse, simplemente aquí adelante escribo redondear. Redondear, abro paréntesis, me voy hasta el final, punto y coma, cero y cero. Y cierro paréntesis y chao. Y quedo sin decimales. O sea que ya en el último valor ya redondeamos, no redondeamos desde la suma. No, redondea desde acá. Porque yo después te voy a pedir otro informe pegado de esto aquí. Entonces, no dejes decimales por ahí rodando. Más fácil en esta última, no hay que redondear. ¿Por qué? Porque todo lo otro ya viene redondeado. Listo. Ahora sí. Números. Entonces, dice. ¿Cuánto cuestan el total de seguridad social, total de impuestos, total de otro, por fila, por columna, por trimestre? ¿Cuánto cuestan los gastos de administración? Tómenle una foto a eso. Yo trato de explicarle una cosa a la compañera. Por favor. Porque le voy a quitar el pantallazo. Listo. Para que ustedes puedan ir copiando con calma. Listo. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Paro aquí. Eso les debió haber dado total, total 152 millones 87 mil 664. Sí, profe. Gracias a Dios. Listo. Pregunta. Pregunta. Este lo tienen que sacar más fácil. Salarios de ventas. Gerente comercial, vendedores, secretaria, mensajeros y servicios generales. ¿Cuánto a la nómina del primer trimestre de ventas? Tómenle pantallazo a esto para irme a ayudar a esta muchacha. Yo nunca lo he hecho, pero lo estoy haciendo no sé por qué. ¿Listo el pantallazo? Sí, profe. Listo. ¿Cuánto a la nómina del trimestre? Listo. Entonces, dicen que eso da 31 millones 804 mil 923. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Vieron que ya sí se acordaron, ya no se pueden haber demorado tanto. Listo. Ahora, por acá dice comisiones chorizos y comisiones de butifarras. Listo. Por acá tenemos lo siguiente. ¡Ay! ¡Ay! Chorizos. Vamos a pagar una comisión de 45 pesos por cada chorizo y una comisión de 10 pesos por cada butifarra. Primero vamos a hacer el de chorizos. ¿Listo? Claros hasta ahí. ¿Cuánto vamos a pagar de comisiones por cada chorizo? 45 pesos. 46. Escúcheme bien. ¿Cuántos chorizos vamos a vender en el primer trimestre? O sea, ¿cuánto cuestan las comisiones del primer trimestre de chorizos? ¿Qué dato necesitamos? ¿Cuántos chorizos vamos a vender? Ay, Alejo, pues, quédame tiempo, tengo el dato escondido. 63.324. ¿Cuánto dijo Alejo? No, yo quiero ver lo que dijo Alejo. ¡Ay, Alejo, qué es esa belleza! Sí, señor, 8 millones. Eso da. Revisen el dato que les escribió Alejo. Ya Alejo les puso el pastel. En el primer trimestre. ¿Cuánto? Muy bien, Alejo. Excelente. Listo. Voy a seguir con esto. Ya les dio 8 millones 200, 2 millones 849. Prueba, Alejo. Soy sincera, a mí no. A mí me da como 3 millones de pesos, pero no sé por qué. ¿Cuántos chorizos vas a vender, Kelly, en el primer trimestre? A mí también me da lo mismo de Kelly. ¿Cuántos chorizos van a vender en el primer trimestre? 67.290, no. Ah, no. Ya vi. Ah, ya se vieron. ¿Cuántos chorizos, Kelly? Sí. 63.324. Ojo, chicos, que es un lenguaje. Acá dice ventas y acá dice producción. ¿Cuántos chorizos van a vender? Les repetí la palabra vender no sé cuántas veces. ¿Cuántos chorizos van a vender? No va tarde, pero seguro. 63.300. Señor. Yo cogí, ¿sabes dónde cogí el dato de presupuesto de ventas? Pues, de la parte de arriba. No, no pasa nada. Es que es el mismo dato, corazón, míralo acá. Ah, bueno, es... ¿Cuál presupuesto? ¿De cualquier otra tabla que tienes con el presupuesto de ventas? Sí, de la subida. Bueno, esa es producción. ¿De cuál otra tabla leo? Yo la cogí de la subida. Ah, bueno, es que yo tengo aquí una escondidita. No he dicho nada. Aquí está. Este escondidita, míralo acá. Presupuesto de ventas. La cogía el PROBE. ¿Está bien? ¿Qué más rápido? Claro. Es que esa es. Más resumida todavía. ¿Ya sí les dio, chicos? Sí, señora. Gracias, Dios mío. Bueno, vamos por acá. Listo. Gastos de impuestos, etcétera, etcétera. Y me avisan cuando lleguen a este valor, por favor. ¿Qué falta? El resto de las comisiones de chorizos, las comisiones de las butifarras, que son de 10 pesos por unidad. ¿Verdad? Listo. Los gastos de más del movimiento, total por fila y total por columna de cada trimestre. Tómenle pantalla suave, eso, por favor. ¿Listo? Sí, señora. Ok. Los espero. ¿Todos? Profesor, yo no, todavía. Es que por ahora volví y pregunto, porque cada rato digo yo, entonces, y cuando dicen, ¿tófue yo o no? Y soy yo. Aria, respira. ¿Listo, jóvenes? Dice así, hasta ahí, todavía no es para entregar, debe llegar el taller de bolsos. Pónganlo al día. Ya ahorita se dieron cuenta de pronto en dónde se equivocaron o qué fue lo que apuntaron mal. Que puede ser una de las dos cosas. ¿Listo, jóvenes? Señora. Me puede repetir la última parte, que es que me entró una llamada y se me cortó. Hasta aquí, hasta este punto, tiene que llegar el taller de bolsos para la próxima clase. Todavía no lo recojo. Pero ustedes saben que cuando menos piensan, lo pido casi que para el mismo día. Entonces, por favor, no se me dejen coger más ventaja. Listo, nos vemos la próxima clase. Gracias, profesor. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Hola. Profe, entonces en la próxima clase me ayuda, por favor, que a mí no me da lo de redondear. Ah, venga, no, de una vez compártame pantalla. Sí, claro. O compártame pantalla, hija. Necesito agua. Se me ha caído el agua. Profe, listo. Todavía no. Acá es donde... Ya casi. Ahí. Listo. Ahí. Párate en el primer trimestre y yo ahí te muestro. Dale ahí. Aquí. Ajá. Doble clic. Póngalo más grande, mija, que usted sabe que su profesora es como ciguita. Espéreme, profe. Porfis. Te tienes que salir de ahí, si no, no te deja cambiar el tamaño. Es que... Te tienes que salir de esa celda porque si no, no te deja cambiar el tamaño. Catalina, que estés muy bien, cuídate mucho. O sea, no puedes estar parada en una fórmula porque si estás parada en una fórmula no te deja cambiar el tamaño. Está muy grande, ¿cierto? O ahí sí. No, déjalo ahí. Enseguida miramos el tanto nos quedó muy grande. Claro que sí parece que está muy grande para que nos salga la fórmula completa. Bájale un poquito. Ahí. Ahí está bien. Vuelvete a parada en la primerita. Doble clic. Párate después del igual. Redondear. Abro paréntesis. Vete al final después del 38. 38 después del paréntesis. Sí. Redondear. Ah, te faltó poner un paréntesis después de la palabra redondear o si lo pusiste. Sí, profe, es que eso es lo extraño. Mire, tengo el paréntesis, termina redondear. Paréntesis. H14. Multiplicado por lo que va. Dale, dale, dale. Aquí, 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 aquí. Vete al final después del G38. Dale a aceptar a eso porque no, no te deja trabajar. G38 paréntesis. Sí. Dale a aceptar. No les daba a aceptar. Espérame, profe. Ahora sí. Ahí, después de ese paréntesis, dale a aceptar. Sí. Después del G38 paréntesis. Paréntesis. Córrete con el mouse. Con el mouse, no, con las direccionales. Ah, me da el favorito. Sí. Vea, no trabajes en esta. Trabaja arriba en la barra de fórmulas. Dale escape que te dañe la fórmula. Dale escape. Escape. Vamos así. Escape. Pues vamos a empezar. Listo. Listo. Listo, entonces. Y no va a parar acá mejor. Entonces, arriba. Antes del H14, redondear. Abro paréntesis. Sí, profe. Ya. Es que todavía no está mostrando el paréntesis. Sí, mire lo que hacía aquí, profe. Ay, sí, ya, ya. Te paras después del paréntesis rojo. Sí. Punto y coma. Kelly, sí, que estén muy bien. Feliz tarde. Sí, decimales. Cero. Cero. Eso es una O. Sí, ya. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Profe, sí, se me había olvidado. Me doy el epag. De ahí sí, todo me quedó igualito. Entonces, es eso. Mira, es el detalle y no se puede hacer de afán. No puedes confundir el cero con la O. No lo puedes confundir. Y dos, no te puedes ir como rápido a cerrar el paréntesis. No, primero vaya hasta allá despacio. Mira que te acabo de mostrar algo. Es mucho más fácil trabajar en la barra de arriba que aquí en la celda. Lo ves que para efectos de la clase es más visible la celda. Pero es más práctico para trabajar en la barra de fórmulas. Sí, profe. Listo. Listo, profe. Muchas gracias. Ahora sí, jóvenes. Dios los bendiga. Se cuidan mucho. Que estén bien. Feliz tarde. Muchas gracias. Igualmente, chicos. Que estén bien. Gracias. 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 Gracias.